Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y quédense a ver este vídeo completísimo porque llegaron piezas exclusivas en esta tienda donde solamente vas a encontrar aquí en Bot Trendy Y bueno pues mientras estoy haciendo un paneo para que tú veas lo que hay alrededor de esta tienda y bueno aquí vas a encontrar esta área que mantiene precios variados que hay collares, hay pulseras, hay aretes, hay una gran variedad de artículos súper bonitos Lo que estamos viendo a partir de este lado, toda esta área es de $25 pesos a partir de 6 piezas Si tú te llevas más de 6 piezas te bajan $5 pesos por cada una, esto quiere decir que te quedan en $20 pesos cada una Aquí vas a encontrar lo que son las diademas, scrunchies, aretes, bandanas, extensiones de glitter aún, prendedores, pulseras Bueno una gran variedad en $25 pesos una pieza y a partir de 6 te quedan en $20 pesos Puedes llevarte inclusive del área del interior de la tienda o de esta área que en el interior de la tienda manejan otros precios Son diferentes ya que se maneja bisutería fina, puedes mezclar la mercancía no importa de todos modos tú llevándote tus 6 piezas A partir de eso te bajan $5 pesos por cada una Y también llegó mucha novedad en la tienda, ahorita verán más adelante Mientras te voy dando la información que ellos tienen un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado Su única red social que manejan es Instagram Y bueno pues ahí vas a encontrar este diariamente que van subiendo historias con la mercancía que va llegando Se aceptan pagos con transferencia, efectivo y tarjeta y tienen envíos a toda la república mexicana Obviamente que el envío corre a cargo del cliente Se manejan descuentos por monto, quiere decir que si tú compras $1000 pesos en la tienda te harán el 10% de descuento Y en los envíos de más de $1800 la paquetería es totalmente gratis Y bueno, la atención al cliente es padrísima Y bueno ahorita que están viendo estos de Bob Esponja, Donald Y estos son protectores para cables de teléfono Y estos son los charms para las agujetas Ya ven que están de moda ahorita utilizar los charms en los tenis Bueno pues aquí también ustedes podrán utilizarlos en los zapatitos para que se vean muy muy bonitos Y bueno aquí este es el área del interior de la tienda que les muestro Donde ustedes van a ver seccionada la tienda por colores Accesorios en rosa, en anaranjado, en amarillo, en verde, en azul Este otro lado podrán ver en la pared lo que es el área de accesorios negro, dorado, plata Y también cadenas para cubrebocas, bandanas, bueno infinidad de accesorios Ahora lo que verán en este momento son accesorios de 10 piecitos Son accesorios para el cabello Estos prendedores están muy en tendencia ya que te puedes hacer algunos churritos o a las niñas O para ti puedes hacerte algunos churritos Ya que posee más pinzitas, la pinzita café que vimos en el inicio Y aquí hay pinzitas que son con acabado lustre, otras con acabado mate Y bueno todas estas tienen el precio de 10 piecitos 10 pesitos Ahora les quiero hacer una mención específica Ya que todo lo que están viendo en pantalla Aquí les estoy dejando la leyenda de piezas únicas Son piezas únicas Se las estoy mostrando No se las iba a grabar porque dije bueno van a buscar y ya no las van a encontrar Para las primeras que vayan a tienda Para las primeras que hagan su pedido y pidan que les muestren Estos accesorios que son de Shakira Están preciosos, preciosos Y se han acabado súper rapidísimo Ahorita que estaba en tienda la gente entraba y se llevaban varios accesorios Antes de grabarlos obviamente yo les grabé los que se quedaron ahí en tienda Pero después de que sale un video amigos apresúrense a hacer su compra O a solicitar los accesorios, imágenes y los accesorios de piezas únicas Ya que están preciosos Y bueno estos no los van a encontrar en ningún lado en el centro No los van a encontrar en ningún lado ya que este es producto de importación Estos vienen de Estados Unidos Y bueno estos no son de mercancía china Estos son de Estados Unidos Bueno pues para que se apresuren Están súper bonitos Les digo que aquí en pantalla les va a aparecer La leyenda de todas las piezas Que son únicas Y bueno pues hay una gran variedad Y bueno yo desde Yo ya había visitado la tienda Cuando empezaron a traer las piezas únicas Y también me traje algunas piezas Que estaban miren esas medusas con canutillo y Shakira Ay no Brillaban Precioso, precioso Y bueno pues yo les dejo que continúen viendo el recorrido de esta tienda Conste que les estamos dando piezas únicas Espero que encuentren Ya sé que no van a alcanzar todas Pero son piezas preciosas Y que valen mucho la pena adquirir Y bueno continúen viendo el video Y más adelante les sigo haciendo algunas descripciones ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí como ustedes también viendo hay una gran variedad de collares con diferentes dijes también quiero comentarles la mala noticia que de estos en su mayoría son piezas únicas también chequen en su instagram están subiendo fotografías de los accesorios aquí me fue imposible sacar de uno por uno porque son cascadas de tres y bueno pues yo no llevo camarógrafo, yo tengo que grabar yo solita entonces se me dificultaba mucho mostrarles de uno por uno pero en su instagram en su aparecen como bottrendy y wearly ustedes van a encontrar las imágenes, las fotitos de como se ven por individual los los collares y están preciosos y también son pizzas únicas y de las mismas que les digo no van a encontrar en ningún otro lado están preciosos y bueno amigos pues yo ya me despido de todos ustedes, espero que este video les haya gustado, espero que les sea útil y les vuelvo a pedir que se apresuren a sus compras porque se van a agotar y que el accesorio que hayan visto y no lo encuentren disponible pues espero que regrese si es que regresa si no pues va a tardar otro rato de más y bueno continúen viendo el video yo ya me despido de todos ustedes suscríbanse a mi canal carelli make up denle like síganlos también a ellos por sus redes sociales también síganme por tiktok por instagram también las redes sociales aparecen en la caja de información junto con el link del instagram de bottrendy y wearly para que corran a seguirlos les mando muchos besos muchas bendiciones que si hacen compritas y si es para venta pues que vendan y que se acaben su mercancía súper rapidísimo les mando muchos besos muchos abrazos y que Dios los bendiga los quiero mucho bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.